Esta llamada de López Obrador, esta invitación de López Obrador o petición a España y al Vaticano a pedir disculpas por la conquista y la colonización, creo que tiene muchas dimensiones. Está primero la dimensión propiamente histórica y moral del tema. Yo creo que en esa dimensión tiene sentido hablar de alguna forma de disculpas, porque el grado de brutalidad que implicó la conquista y la colonización, el grado de explotación de los pueblos originarios de México y la complicidad de la religión católica en ese proceso, pues sí requiere alguna forma de reconocimiento. Quizás disculpas no es la palabra, pero tiene que haber alguna forma de reconocimiento de la existencia de ese sufrimiento. A pesar de que han pasado 500 años, los efectos de esa explotación siguen presentes. Sigue presente, por ejemplo, una sociedad que en cierto sentido sigue siendo de castas en México, sigue habiendo un grado enorme de racismo que se deriva de este proceso de colonización española. Por otro lado, desde el punto de vista diplomático, esta llamada, esta petición de disculpas probablemente es contraproducente, porque más bien un proceso así, una petición de disculpas, tendría que venir de la parte que ofendió, no una exigencia de la parte ofendida. Entonces probablemente en términos diplomáticos es contraproducente. Esto nos lleva entonces a pensar que quizás el efecto político que quería López Obrador crear era más bien en términos de política interna, que quiere contribuir a la creación de este discurso, de su apoyo a grupos no privilegiados, a grupos marginados, utilizando este símbolo de la conquista como una forma de explotación. Ahora, es probable que este proceso de reconocimiento del sufrimiento de la conquista y la colonización, pues tiene que ir acompañado de un proceso interno de México. Así como tendría que pedir disculpas o reconocer los abusos España o el Vaticano, también lo tiene que reconocer el gobierno mexicano y las élites mexicanas, que han continuado en un proceso de colonización interna muchos de los abusos de la conquista.